En el día de hoy vamos a poner a prueba una de las frutas que puede llegar a ser una de las más útiles dentro de Bloxfruits al nivel de la magma o Buda. Y sí, chavales, cuando digo que está al nivel de la magma o la Buda, me refiero a que sirve para absolutamente todo. Sirve para PvP, sirve para farmear, sirve para farmear bestias marinas, para farmear barcos, para farmear incluso raids, ¿vale? Pero obviamente la voy a recomendar siempre que vayan con alguien, pero sirve para absolutamente todo. Y es una fruta que la verdad es que si estás empezando no sabes qué fruta ponerte, te la recomiendo, porque encima es una fruta logia. Y les estoy hablando nada más y nada menos que, a ver, ya lo habrán visto en la miniatura y en el título, pero es la Blizzard, la fruta legendaria más cara que hay actualmente en Bloxfruits, ¿vale? Por si no lo sabías, la Blizzard es la legendaria más cara que existe. Así que nos la vamos a equipar, que la tengo comprada de forma permanente, ¿vale? Nos la equipamos por aquí, ahora mismo no está en venta, pero oye, la verdad es que cuando salga en venta, si te gustaría probar una fruta que esté bastante bien, esta está perfecta, ¿vale? No tiene mucha maestría, o sea, 250 de maestría tampoco es tanto, no llega a los 300 que te piden muchas frutas. Y la verdad es que es una fruta que se farmea bastante bien, ¿vale? Es decir, se sube bastante rápido y es que de verdad, las habilidades están rotas para absolutamente todo. Es decir, la puedes usar para lo que quieras, ¿eh? Pero bueno, antes de probarla, me gustaría decirles que se pueden suscribir al canal, ¿vale? Porque si se suscriben van a recibir toda la suerte que voy a tener yo con esta tirada. Ojito, ¿eh? Se viene. Comprar y ahí está. Comercio completado y nos toca la fruta temblor. Fruta legendaria, ¿ves? Si te suscribes vas a tener esta suerte, ¿eh? Yo lo dije antes de tirar y ahí está, ¿eh? Fruta temblor, me acaba de tocar, que por eso la puedo tirar al suelo. Así que, chavales, ¿a qué esperas? Suscríbete, suscríbete. La puedo almacenar, perfecto. Y bueno, vamos a empezar a poner a prueba esta fruta, pero con el tema del farmeo. Por aquí ya tengo activado lo que viene siendo una misión de los piratas cisnes, que son estos de aquí atrás, ¿vale? Que es donde pruebo yo todas las frutas cuando estoy en el segundo océano. Y bueno, primero que nada tengo que decirles una cosa muy importante y es que esta fruta es logia. Por lo tanto, no te pueden hacer daño. Esto es un punto muy a favor de esta fruta, ¿vale? Pero muy, pero que muy a favor. Porque para farmear es muy útil cuando estás empezando en el juego, ¿vale? Pero esto no sería todo. Lo bueno que tiene esta fruta sería lo siguiente. Yo si me pongo justamente aquí, creo, aquí más o menos. Sí, yo creo que más o menos aquí podría estar bien, ¿verdad? Vamos a probar, creo que desde aquí les doy a todos, ¿vale? Si dejamos apretada la V, ¿vale? Y soltamos. Vamos a crear esta ultimate que nos va a hacer que farmeemos nada más y nada menos que los 6 enemigos de golpe. Y es que como acaban de ver, esta habilidad te permite farmear a todos los enemigos de golpe de esta misión de aquí. Que yo, por ejemplo, con el por 2 de dinero me estaría dando 20.000 belis cada vez que hago la misión. Apretas lo que viene siendo la V, sueltas y ya estaría. ¡Hala! Todos farmeados, ¿vale? De forma perfecta están todos, pero todos farmeados. O sea, les da todos, ¿vale? Ahí está. Misión completada, todos los enemigos derrotados de la misión y ya estaría, ¿vale? Como ven, para farmear esta fruta es bestial e incluso diría que para farmear misiones así es mejor que la magma o la buda. Porque con la magma y la buda, sí o sí, te tienes que desplazar para los enemigos. Pero con esta no, con esta quedándote quieto, farmea bastante fácil, la verdad. Así que bueno, sobra decir que esta fruta en el tema farmeo es un 10 de 10. O sea, está probado de sobra, con la máxima nota. Vale, ya vale, la quería probar contra bestias marinas, pero han salido barcos. Así que vamos a intentar probar contra barcos, ¿vale? Primero que nada, para que no me destruyan mi barco, voy a intentar dejarlos bugueados aquí en la isla, ¿vale? Y de esa forma, pues, lo farmeo bien, ¿vale? Me voy a poner por aquí, perfecto. Nos ponemos por esta zona, tiramos la V aquí, ¿vale? Y como ven, pues bueno, esto ya farmea perfectamente, ¿no? Tiramos aquí habilidades, tiramos esto, ahí está, uno derrotado, dos derrotados, solamente quedaría este, ¿vale? Así que vamos a hacerle daño ahí. Creo que le puedo hacer daño incluso con el vuelo. Nah, el vuelo le hace daño. O sea, el vuelo le hace daño fijo. Bueno, 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 yo no sabía esto, ¿eh? No sabía que el vuelo le hacía daño fijo. Bueno, me lo farmeo, me lo farmeo como si nada. Me acabo de farmear los barcos como si nada. Creo que es de las mejores frutas para farmear barcos. Bueno, está la magma también ahí, pero de verdad que esta fruta con el vuelo te farmeas a los barcos con los ojos cerrados, ¿eh? Y ahora sale la bestia. Bueno, 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 pues salió bestia. Pues bueno, ya vales, al final salió bestia, ¿vale? Al final salió bestia, así que vamos a ponerlo a prueba, ¿vale? Como ven aquí, si spameamos el vuelo le vamos a hacer una pasada de daño. Y no solo eso, si tiramos aquí la ulti, pues también le vamos a hacer una pasada de daño, ¿vale? Es que miren todo el daño que le vamos a poder hacer a la bestia, ¿eh? Solamente con el vuelo ya le hacemos una pasada de daño. Mira, activamos esto. ¡Eh! Fake ahí, ¿eh? Un poco fake, la verdad, ¿eh? ¿Vale? Perfecto, esquivamos, tiramos otra vez el vuelo. Activamos Haki. Miren el daño, ¿eh? Miren el daño, ¿eh? Obviamente te pueden tirar, ¿vale? Obviamente te pueden tirar. Pero bueno, aquí es mantener lo que viene siendo esto, tirar el vuelo de nuevo, ganar altura y ya estaría, ¿no? Ya con esto yo creo que tiramos ulti aquí. Bueno, voy a cargarla, ¿vale? Cargamos ulti. Soltamos. Y ya estaría prácticamente bestia derrotada, ¿no? Yo creo que ya está derrotada la bestia. Si no, con el vuelo ahí está. Vale, como ven, las bestias marinas también te las revientas. Muy fácil con la fruta Blizzard. Casi me rindo, ¿vale? Casi me rindo en buscar bestias marinas porque me salieron seis barcos seguidos. Pero bueno, al final salió la bestia marina. Así que no voy a quejarme. Y ahora vamos a poner a prueba la última de las cosas que serían las raids. Y bueno, que yo creo que la raid más recomendada para hacer con la Blizzard sería la oscuridad. Por el simple hecho de que el boss se encuentra en un espacio cerrado. Y los enemigos igual, ¿vale? La última zona de todas. Entonces creo yo que renta bastante, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo aquí. A ver qué pasa. Obviamente, lo más probable es que pierda porque hacerlo en solo es una locura. No es nada recomendado hacer raids en solo si no es con una Buda Awaken, ¿vale? A no ser que tenga Buda Awaken, no se recomienda hacer raids en solo. Así que lo más probable es que muera. Pero vamos a intentarlo y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Porque lo vamos a tener que hacer de forma perfecta. Así que vamos por aquí. Apretamos el botoncito y ya vales, se viene raid. Reventamos a estos. Perfecto. Aquí hay otro. Ah, pues no. No hay nadie. Se lo revienta entonces. Perfecto. Oye, lo bueno del vuelo es que los usuarios de la pico no te pueden hacer nada, ¿vale? Bien, perfecto. Ya estaría ahora al siguiente sitio, ¿no? Que sería para allá. Pero bueno, voy a cargar el vuelo y vamos a ir yendo. ¿Vale? Para que spawneen todos. Y aquí vamos a tirar la V. ¿Vale? Ahí está. Tiramos V aquí. ¿Vale? Tiramos esto. Como ven, el farmeo con la V es bastante bueno. Muy, pero que muy bueno. Sinceramente, si tuviéramos la V más tiempo, pues obviamente, farmeríamos antes. ¿Vale? Y ahí estaría. Todos farmeados, creo yo, ¿no? Perfecto. Pues siguiente isla desbloqueada. A ver, obviamente vamos a ir más lento que con la Buda, pero quiero demostrarles que se puede farmear la Raid también con la Blizzard, ¿vale? Y si vas acompañado, pues vas a ayudar bastante. Sí, creo que están todos ya, así que tiramos esto. ¿Vale? Y le vamos haciendo daño a todos. ¿Vale? Tiramos esto también por aquí. Vale, 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 vale. Siguiente isla. A ver, les digo, es complicado, ¿vale? Es muy complicado porque si les agarran y te vienen todos los enemigos de golpe, te van a matar. O sea, es que no vas a poder hacer nada, ¿vale? Esto no es una Buda. Esto es la Blizzard. Tiramos esto. A ver, me podría activar la raza V4. Me la activo, ¿no? Me la voy a activar, chavales. Me la voy a activar que esto ayuda para curarme un poquito y al fin y al cabo ustedes también, si la tienen, pues la van a poder usar. Así que tampoco es algo que ustedes digan, no, pero te ha sido trampa. No, no te ha sido trampa porque si tienen la raza V4 se la van a activar cuando estén farmeando. De verdad que no te mueres, chavales. Vale, perfecto. Y ya tenemos disponible la última isla, pero vamos cinco minutos. A ver, esto es lo malo de hacerlo en solo, ¿eh? Lo malo de hacerlo en solo es esto, que obviamente vas a hacerlo con un tiempo muy justo. Demasiado justo, diría yo. No sé cuánto me van a dar. Capaz y me dan solamente 500 fragmentos, pero bueno. Y que venga el boss también. Ahí está, ¿vale? Tiramos esto. ¿Vale? Ah, pues no, aún siguen cayendo. Bueno, bueno, bueno. Aún siguen cayendo, chavales. Aún siguen cayendo, tú. Dos minutos, ¿me lo pasaré? La verdad es que no tengo ni idea, ¿eh? La verdad es que no tengo ni idea si me lo voy a pasar, ¿eh? Sinceramente. Uf, 50 segundos, ¿eh? Pero totalmente contra el reloj. Creo que no lo voy a matar, ¿eh? Vale, tengo que hacerle mucho daño ya de golpe. ¡Muérete, por favor! ¡Vamos! ¡Derrotado! Me dieron 495 fragmentos. Pero, eh, no sufrí para nada haciéndome la raid con la Blizzard, ¿eh? Realmente no sufrí. A ver, sufrí a la hora de intentar pasármelo. Pero como ven, es posible pasarse raids con la fruta Blizzard. Pero obviamente siempre vayan acompañados. No sean como yo y vayan siempre con algún amigo para hacerlo más rápido, ¿vale? Y bueno, ha salido frutita random, así que vamos a ir a por ella, ¿no? Hace tiempo que no voy a por una fruta que sale en el mapa. Así que vamos a ir rápidamente a por esta fruta a ver cuál es. Y es, eh... Pues bueno, es una fruta halcón, chavales. Así que nada, con esta fruta halcón, que no puedo guardar obviamente, me despido en el vídeo de hoy. Se acaban de dar cuenta de que la Blizzard sirve para absolutamente todo. Y a ver, me faltó probar para PvP, ¿vale? Pero obviamente sirve para PvP también, ¿vale? Solamente por las habilidades de área que tienen. Es muy recomendada para la gente que está empezando también en PvP. Porque solamente con spamear habilidades tienes para poder ganar al rival. Así que la verdad es que es una fruta que sinceramente, si no la han probado nunca, les sugiero que la prueben. Y verán que le van a pillar un poquito lo que viene siendo el gusto. Así que nada, ahora sí que sí, vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que les haya gustado. Ya saben que pueden dar un buenísimo like, comentarios, suscribirse, que así lo gustan. Y nos vemos en la próxima. Venga, ¡chao!